Quiero compartir contigo una verdad simple pero poderosa que perdurará en tu memoria por mucho tiempo. Nadie te debe nada, lo cual significa que nadie tiene la obligación de hacerte feliz, respetarte o quererte sin recibir nada a cambio. Bueno, si entiendes esta verdad, podrás evitar muchos problemas que afectan a personas que no la conocen. Cada uno vive para sí mismo, buscando su propia felicidad y debes comprender que nadie vive tu vida por ti. Si alguien te quiere, es porque hay algo especial en ti que le hace feliz. Debes encontrar que es ese algo especial y reforzarlo, para que te quieran aún más. Si alguien hace algo por ti, es porque quiere hacerlo, no porque te deba algo a cambio de nada. Debes aprender a evitar a las personas que suelen hacerte daño y no esperar que nadie te respete o te ame sin razón. El respeto y el amor de los demás hay que ganárselos. Y nunca debes esperar lo imposible para evitar sentirte decepcionado. Si entiendes esto, podrás buscar el tipo de relación que quieres y ganarte el amor y el respeto de los demás. Recuerda que nadie te debe nada, todo debe ser ganado. Esta comprensión te permitirá estar con las personas que quieres y hacer solo lo que quieres hacer. Si entiendes cómo se siente la otra persona, qué es importante para ella y qué es lo que quiere, podrás entender si quieres tener una relación con ella. Espero que esta verdad te sea de ayuda en tu vida.